I am fucking 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 stone, el putísimo, el putísimo stone de verdad este, como siempre lo digo me siento tan afortunado, tan feliz de de no tener preocupaciones en la vida, este, no, no, tú tienes preocupaciones Lucy si a veces el que voy a hacer de comer y ese tipo esas son mamadas güey, no más, esas son mis preocupaciones imbécil, tú preguntaste esas no son preocupaciones güey, otra madre güey, qué opinan las mujeres güey, preocupación hacer de comer güey, todas las mujeres que tienen que hacer se preocupan por eso, pregunto si no, hace rato pusimos este, una canción de, 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 de quién, a ver si te acuerdas no, no mames idiota, no, de Kenny G güey, pues es lo que estábamos escuchando sí güey, ya cállate güey, esto, esto fue, esto, te acuerdas cuando grabaron los discos güey, que estamos hablando de Kenny G y también de eso, pero esto todavía muy 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 antaño todavía ni, ni nacían nadie güey, o sea, no, no, todavía no existía el mundo güey, pero es una música muy deliciosa, se escuchan los surcos de las tornamesas cuando grabamos esto, te acuerdas? Ah, claro ¿Te acuerdas quiénes son? Los bravos No, 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 bueno, bueno, no vas tan, tan perdida, o sea, ¿Dijiste qué? Los bravos Bueno, son de shadows Ah, bueno, no estaba bien Ah, los shadows, güey, no, 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 los bravos No, los bravos son de este, Black and Black, güey Ah, no, esa es ACDC Ahí está Bueno Perdón Esta, esta canción es súper hermosa güey ¿Cómo se llama? No me acuerdo Las conozco A ver, te voy a dar un tip Un güey que se pone un pinche Penacho, güey, baila Se llama la canción Se llama Apache Ah, ok Pinche guay No, 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 no Por fin No mames, veinti más de años Todavía ni nacía, ¿cómo quieres que sepa? A ver, veinti, güey Esta canción, güey, ¿te acuerdas? Cuando trabajamos ahí en la Condesa, güey Que conocimos al Al guitarrista de De los Steepers, güey De los T-Tops, güey Pepe Rodríguez Andale, Pepe ¿Cómo tocaba la guitarra? Con la lengua Increíble Con los dientes, güey Sí, increíble Era un espectáculo verla tocar Sí, muy cabrón Me siento tan orgulloso De haber sabido Perdón, de haber vivido Ese tipo de circunstancias Sí ¿Te acuerdas que canción Tocaba él con su guitarra? No A ver, yo te voy a recordar Ahí va Parece que lo estás viendo, ¿no? En el video, güey De hecho, sí Esto es Santo y Johnny Farina Oh, sí Bueno, ya ahorita que me recuerdas Obviamente ya Se escuchaba igual, ¿no? Sí Delicioso Totalmente Lucy Te amo demasiado Muchas gracias, cabrón Por estos 25 años A Casinta, güey La amo, güey Este Mi vida la amo, güey Hemos trabajado Para estar felices, ¿no? Sí Justamente Skip Walker Hello Cheers Esto es algo De Santo y Johnny Farina Sonámoslo Es totalmente Hermoso y delicioso Así es Yo soy Stone Yo soy Lucy Y compartimos Estos momentos Deliciosos Porque Eres mi cómplice Lucy Mi locura Mi cordialidad Adiós Bye De lo mejor De lo mejor Ha 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 ha